Bueno, y con la cámara de Damián y con la asistencia de Mauro nos venimos hasta el Parque Lecoc con Mirá Montevideo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del Montevideo silvestre, pero no del Montevideo silvestre que solemos ver. El que pasa por debajo de la tierra, el que se manifiesta silenciosamente, como le gusta decir a un gran amigo, como es Alejandro Sequeira. Venimos a hablar de hongos, venimos a hablar del mundo funga y venimos a hablar de cómo nos podemos poner en modo hongo. Tengo que confesar que soy un gran admirador de tu laburo. Para mí sos como un Da Vinci de esta época, con muchas cosas. Viejo, viejo. Es como un pulpo, viste, que abarca de todo un poco. Hoy nos convoca algo en particular, que es el mundo funga. Dicho bien, ¿verdad? Bien, perfecto. Contanos esa parte de Alex Sequeira. Bien, yo soy gran fan tuyo, Pablito. Hay que empezar por ahí, grande, grande, tirando los hongos. No metes metas en el reino vegetal. En el reino fungi. Pero dijiste bien funga, porque funga en realidad lo que es, es la comunidad o poblaciones de hongos que viven en un lugar. Que en realidad estamos dando una gran batalla por las tres Fs. O sea, cuando uno dice flora y fauna, en realidad queremos enfocar e incluir a los hongos al decir flora, fauna y funga. Porque en realidad los hongos no son ni animales ni plantas. O sea, tienen un reino propio bien conquistado, bien ensamblado, a tal punto que hoy todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea Pablo en realidad está conectado y funcionando gracias a los hongos. En realidad se está haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Con todas las publicaciones, con las charlas, con la divulgación científica. Que yo digo, y vos sabés, que a mí me gusta muchísimo el tema de colectivizar la información científica. Y se hace, pero todavía es bastante poco cómo se encara, ¿no? A nivel de educación. Nosotros publicamos un libro con Cecilia Errati, que es Como hongos después de la lluvia. Y que está enfocado para niños y familias justamente para acercar el mundo de los hongos a lo que es la educación en general. Pensemos que es un reino que ha estado muchos tiempos bajo la sombra de la botánica. Y que en los últimos años ha tenido un protagonismo brutal en el momento que se descubre que los hongos son como el internet de la tierra. Es la mejor metáfora y mucha gente enseguida viene con el tema de, oh, parece el árbol de Avatar. El cuerpo de los hongos se llama micelio y está formado por filamentos microscópicos que crecen en el lugar que se alimentan. Y son invisibles a los ojos. En realidad necesitaríamos microscopio, laboratorio para buscar esos filamentos que crecen en el lugar. Pero en el momento en que se van a reproducir forman setas o forman esporomas. O sea, cuerpos que largan las esporas, análogas a las semillas de las plantas, con los cuales se reproducen. Por eso seta y hongo no es exactamente lo mismo. Primer tip, me gusta esto, que nos detengamos acá. En realidad las setas son aparatos reproductores de los hongos que se forman cuando se va a reproducir. Y que bueno, las más conocidas, el champiñón, el hongo rojo con pintitas blancas, Mario Bros, la manita muscaria de Alicia en el País de la Maravilla. Esas son setas, o sea, cuerpos reproductores. Pero los hongos están en todos lados y en todo momento. En este momento estamos parados sobre unos kilómetros de hebras microscópicas que están haciendo su trabajo silencioso. A mí me gusta decir que los hongos hacen un trabajo revolucionario en silencio, pero que es esencial para la vida en el planeta. O sea, el mundo tal cual conocemos nosotros no tendría nada que ver sin la existencia de los hongos. Pensando además que en realidad sin hongos no hay cerveza, no hay vino, no hay tantas cosas que nos vendrían muy mal, ¿no? Pero en general no habría conexión y no habría vida en cuanto a los nutrientes. O sea, en el momento que toda la materia orgánica cae al suelo o empieza a degradarse, es degradada por los hongos. Toda la madera del mundo es degradada por hongos. Sin ellos estaríamos tapados en un basural imposible de ser habitados. Y bueno, ahí vemos los hongos posicionados para dar respuestas a un montón de problemas a nivel medioambientales. Hongos que pueden alimentarse de plástico, hongos que se utilizan para micorremediación, para poder extraer toxinas del medioambiente y metabolizarlas, algo que era increíble. Pensemos nomás que los únicos seres vivientes después de Chernobyl, de la explosión del reactor nuclear, años después cuando vuelven los científicos a ver el lugar, lo único que hacían eran hongos. Y pensaban que esos hongos estaban huyendo de la radiación. Y sin embargo el micelio, las hebras microscopias, lo que estaba creciendo era hacia la radiación porque eran radiótropos, se alimentaban del alimento del hongo. O sea que, chao, después de ver eso, uno ve los hongos de una forma muy diferente. Y en la civilización en general, decir hongos es un desarrollo paralelo a la humanidad, muy intrincado, muy conectado, en el sentido que siempre fueron alimento y medicina. En Uruguay tenemos un punto muy importante, que es todos los trabajos que hizo el doctor Taliche años atrás, con un libro que fue editado varias veces y que todos supimos tenerlo, y lo tenemos, en la biblioteca familiar. Que es, ya te digo, como un mojón de lo que es la divulgación de los hongos en Uruguay silvestres. A nivel de investigación no ha habido demasiado, por muchos años no hubo mucha investigación de campo en los hongos silvestres. Y bueno, a partir de una primigenia exposición que hice de fotos en la Galería Celio Abierto, que probablemente repitamos este año, se han hecho un montón de descubrimientos científicos y después de gente afiliada a la microfilia. O sea, gente muy apasionada por llegar a los hongos a través de la fotografía, porque los hongos son muy estéticos, porque es alucinante salir a buscarlos y a encontrarlos. Se han hecho muchos descubrimientos a nivel de especies, por ejemplo, medicinales. En Uruguay sabemos que contamos con por lo menos cinco de las especies más importantes de perfil medicinal del mundo, o sea, especies asilvestradas o criollas. Y yo insisto, muchas veces el tema de salir incluso a investigar hongos, o a buscarlos, o a mirarlos, o a observar los micos senderos que armamos durante el año, también tienen el beneficio colateral de la conexión con algo que no estamos habituados. O sea, nosotros somos, por vivir en ciudades, muy rutinarios. O sea, recorremos los mismos lugares, vemos las mismas personas en general, en promedio, del almacén a la escuela, de la escuela a los niños, lugares. Entonces, una salida a un parque urbano, una salida en búsqueda de ver qué es lo que sucede si queremos salir a buscar y ver hongos, es siempre de alguna forma una aventura. Yo cuando enfrento una cara a un niño motivado que va a un micosendero y que va justamente a engancharse con nosotros, a salir al monte, le digo, hay muchas posibilidades que tú veas un hongo que nunca nadie vio. Porque el tema de coincidir con un hongo, coincidir en el sentido de que ese hongo que no vemos a simple vista, en el momento que se va a reproducir, forma el aparato productor y se hace visible. Es cuando levanta la mano y dice, aquí estoy. Pero tú tenés que estar en ese lugar, porque probablemente, según la especie, eso puede durar muy pocos días o unas horas. Hay que coincidir. Y después que coincidís y en realidad sintonizás, y viene la observación, que yo digo, ahí es cuando la observación se transforma en contemplación. Estamos muy acostumbrados a mirar rápido, a fisgonear, a escrolear. Entonces, la naturaleza te exige otro tiempo. Y si vos lográs esa sintonía de dejarte sintonizar con la admiración de lo que estás viendo, de ver cómo esa forma, eso logró estar frente a ti, a tus ojos, es una forma de contemplar. O sea, es mucho más que mirar. Esta diferenciación entre lo que es un hongo comestible y el que no es comestible, el cuidado también en el momento en que aquel que quiere salir a hacer los micos senderos, por modus propio de repente, y no tener un guía, los cuidados que hay que tener. Si salimos al campo podemos encontrar especies silvestres. Y ahí hay una regla. Los champiñones silvestres comestibles tienen que oler bien, Pablo. Tienen que oler a almendras, a frutos secos, algunos huelen anizado. Y no tienen que amarillear en el momento de ser raspados con el dedo. O sea que la técnica es tomar ese hongo, si uno sabe que es un champiñón, raspar la parte superior o al pie, y si no se colorea inmediatamente de amarillo, estamos entre una franja más segura. Y si huele bien, ya estamos en una franja totalmente segura de que ese hongo es un champiñón silvestre comestible. Soy Alejandro Sequeira y hace casi dos décadas que estudio los hongos silvestres de Uruguay. Quiero invitarlos a ponernos en modo hongo, a afinar la vista y recorrer los parques urbanos en busca de estos pequeños tesoros. Y modo hongo lo que se propone es eso, hacer recorridos para descubrir, ver y observar hongos silvestres en distintos recorridos urbanos. En este caso, dos parques, Parque Lecoq y Parque Roosevelt, que están realmente, son muy fáciles de llegar. Y que uno, como decís eso, si vos pensás que vos podés realmente convertirlos en una aventura familiar o en una aventura personal, están ahí. Y los hongos están esperándote. Te digo, hay una filmación que es probablemente ya en este momento histórica, que es la filmación de un boletus edulis. Para el que no sabe quién es, es el famoso Porcini. El hongo que a nivel gastronómico es el que inició la industria del fungis seco italiano. Y pudimos verificar en base a secuencias de ADN estudiadas por el equipo de genética y biodiversidad de Clemente Estable la identidad de boletus edulis en Uruguay. Y además pudimos filmar con el equipo de modo hongo ese primer boleto registrado y estudiado en los robles del Rubel. Una maravilla. Bueno, si ustedes ven, digo, todos los hongos son mágicos y justamente es una frase que me gusta mucho militar por ella en el sentido que los hongos proveen de antibióticos, los hongos proveen de sustancias que mejoran el sistema inmunológico. Yo digo que cuando uno contempla y aprende más sobre el entorno que los rodea, el paso siguiente es la valoración y la protección. Con los hongos, cuando uno piensa en proteger una especie fúngica, necesariamente tiene que proteger el ambiente, el entorno, la red, porque son conectores y transformadores. Entonces, pensar en política ambiental, protección y hongos parece casi una redundancia. Proteger hongos es justamente una actitud revolucionaria de punto de vista de lo que es lo medioambiental. Estamos protegiendo el planeta entero y las conexiones que hacen que la vida funcione. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!